Pues ya estamos aquí, esperando a que comience el primer partido de los cuartos de final. Dos de los ocho curtidos equipos se están preparando para salir al campo e intentar lograr la victoria. Todo ello para ser coronados campeones de Europa. Las expectativas son mayores que en dieciséisavos, por supuesto. Ambos bandos están seguros de que este es su año, aunque lo tendrán más complicado después de cada partido. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal en muchos sentidos. No se espera una noche increíble de fútbol. Bueno, como siempre en esta competición. Pues sí, esta, justo esta, es la competición que todos quieren ganar. Algunos equipos incluso arriesgan las posibilidades de conseguir títulos domésticos. Algo que la verdad no resulta sorprendente si tenemos en cuenta la recompensa y el prestigio de esta competición. Es que los partidos se suceden rápidamente y cada equipo, lógicamente, toma diferentes decisiones. Como si prefieren ganar aquí o ir a por la liga. Y muchos se decantan por lo primero. ¡Comienza el encuentro! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Mesut Ozil tiene todo el potencial para decidir el partido. Es que, te digo una cosa, no hay nadie mejor que él dando pases de goles. Cómo se coloca, lo inteligente que es, me parece un fenómeno. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piense igual. José Trastavilla, Héctor Bellarín, Paolo Meñán, Bonaventura, Chalanoglu. Higuaín la juega atrás. No le quedaba otra. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Balón en largo. Mete bien el pie. Y la roba. Cristian Zapata. Comete falta. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. Trata de colarla entre la defensa. Buen rechace. Queda algo de tranquilidad. Chalanoglu. Lo encara. A ver. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Que sí. Busca una buena jugada. Alexio Ramagnoli. El Milan ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Juega hacia la banda. Ese balón va buscando el segundo palo. Menudo disparo. Un disparo flojito. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante. No ha sido buena. Ha sido una combinación de buena presión defensiva. Y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Y no hay nadie que pueda llegar al esférico. Mesut Ozil. El Milan trata de crear el colegiado. Pita la falta. Desde ahí hay claramente ocasión de peligro. Y yo me pregunto. ¿Intentaron uno de sus lanzamientos imposibles? Chalanoglu. El disparo iba como un obús. Arsenal está empeñado en mandar arriba sus laterales. Ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí. Lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos poner un centro. Suso. La controla Higuaín. Higuaín decide jugar por la izquierda. ¡Chalanoglu! ¡Nemasiado lejos! Vale, salido fuera. Pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Pase a la banda izquierda. Mesut Ozil decide jugar por la izquierda. Intenta colar ese balón. La recibe. Horner. La defensa estuvo muy bien. ¡Se le va buscando el remate! ¡Qué, qué gran parada, señores! Papas Tazopulos. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Balón arriba! Y Higuaín abre el juego a las bandas. Trata de irse de su marcador. Ramsey. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Monreal. Decide jugar por la banda izquierda. Monreal. Prefiere jugar en largo. ¡Bonaventura busca una buena jugada! ¡Bonaventura! ¡Juega el balón atrás! ¡El Milan trata de crear juego! ¡Pierre Aubameyang! ¡Avanza por el centro! Trata de colarla entre la defensa. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. La intención era buena, sin duda, ¿eh? Pero no encontró su destino. Balón largo del portero. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El Milan entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador. Y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. Ya estamos en la segunda mitad. Milan, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Monreal. Y devuelve el balón al centro. Welbeck. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Welbeck. Intenta superar la defensa por bajo. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La intenta deslizar a través de la defensa. Héctor Bellerín. Busca el disparo. Interviene. Y la para. Cómo la ha blocado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Busca una fisura en la línea defensiva. Mesut Ozil. Balón para arriba. De nuevo saque lateral. La controla en Kitarian. Intenta colar ese balón. ¡Qué buen control! ¡Qué buen control! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. ¡Chalanoglu! Intenta superar la defensa por bajo. La manda bien lejos para alejar el peligro. La ha dirigido de maravilla. En Kitarian. Vuelca el juego a la banda derecha. Cristian Zapata estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. El Arsenal está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia. Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo, yo creo. Saben que llevan mucho peligro. Con gente tan rápida, solo necesitan un pase decente para meterse en apuros. ¡Va a marcar! ¡No puede preparar el disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Es su segundo gol en esta competición! ¡Y se abre la lata! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacuda el rejate de su equipo cuando mal lo necesita. Un goleador es esto. ¡Welbeck! Mesut Ozil. Pase a la banda izquierda. ¡Aubameyad! ¡Aubameyad! ¡Ese disparo iba dentro! La intenta deslizar a través de la defensa. Consigue imponer su físico. ¡Y acaba ganando el balón! Héctor Bellarín. ¡Que sí! ¡Se hace con ella! Bonaventura sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Es inevitable, la verdad. Es el que hace jugar a todos sus... ¡Salanoblu! No, muy, muy desviado. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. Hay cambio por parte de los dos equipos. ¡La controla en Gitaria! Trata de colarla entre la defensa. ¡La controla en Gitaria! ¡Rapsi! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Aubameyad! ¡Muy, muy desviado! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Pierre Aubameyang la juega hacia la derecha. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Ha caído en el área! ¡El colegiado parece tenerlo fácil! ¡Llegó el momento de la verdad! Los jugadores están protestando, pero el árbitro tiene clara su decisión. ¡Ha parado Donnarumma! ¡Oh, ha fallado! La acción se solventa con una extraordinaria parada. Extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. ¡Oh, ha fallado! Mesut Ozil la juega en corto. ¡Llega la ocasión! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Gol! 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 Continuamos la retransmisión con empate en el marcador! Bueno, esto les ha devuelto la moral seguro para los minutos finales, ¿eh? Y te digo una cosa, ¿eh? Quizá aprovechen la inercia y vayan a por la victoria al final. ¡El cuero a la banda! ¡Gol! ¡Jalilovic! Pero, bueno. ¡Gol! 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 El jugador protesta la amonestación, pero el árbitro lo ha visto muy claro y le enseña la tarjeta. Esta falta puede resultar decisiva para el devenir del partido. ¿Buscará rematador o se la jugará? ¡Nah! ¡Se va afuera! ¡Borini! ¡Gran juego de toque! ¡Halilovich! ¡Amate! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡La manda! ¡Remate de cabeza! ¡Logra despejarla! Se han quedado a un paso de la victoria con esa última jugada, pero hemos disfrutado. Hasta el final, más que merecido empate para el Milan, pues se acabó.